¡Hola Bibliotecarios! Bienvenidos a la Biblioteca del Templo Yeri, como siempre y hoy vamos a hacer el volumen 3 de preguntas y respuestas que me habéis ido mandando a través de las redes Youtube, Instagram, Twitter, Facebook, por todos los lados. He ido recoplando vuestras preguntas y aquí os las voy a contestar. ¡Vamos allá con el vídeo! ¡Vamos allá con el vídeo! Toda la información que se iba a llamar de High Republic, la Alta República, los autores que estaban, que se habían reunido en el rancho Skywalker, todo lo que más o menos nos fueron dando, ¿no? Esas pinceladas y bueno, ya cuando salió la novela y me he puesto a leerla y he leído todo lo que ha salido hasta ahora, es decir, dos novelas comenzando con esta Light of the Jedi que es magistral y A Test of Courage de Justina Ireland que ya es más para el público juvenil y luego una serie de cómics que ha empezado con el número uno. Bueno, pues esta novela de verdad de lo mejor que he leído en los últimos años. De hecho, yo os diría que está en mi top 3 de novelas canon y una de las mejores novelas de Star Wars que he leído nunca. Fue empezar a leerla y de verdad, un sentimiento, salvando las distancias, porque yo, digámoslo así, empecé con esto de Star Wars literario, con la saga de la Nueva Orden Jedi, ¿no? Pero salvando las distancias, una sensación parecida de estar leyendo algo nuevo, algo novedoso, algo que está muy bien y diferente a todo lo demás. Así que, ¿qué puedo deciros? Pues que, sin duda, con unas ganas locas de que llega aquí a España, Planeta Comic ya lo ha anunciado, en marzo nos llega la novela juvenil de Justina y en abril o mayo nos llega esta, la luz de los Jedi, de Charles Saul. Así que, bueno, yo solo os puedo decir que yo estoy muy dentro, que os lo recomiendo muchísimo, darle una oportunidad, porque no os va a defraudar y hay cositas y perlitas y, bueno, unas cosillas que han ido plantando y trayendo del antiguo canon, pues, muy chulas. Pues sí, ya es oficial, ya lo hicieron oficial a través de Star Wars.com y de todos los canales habituales como Disney+, etc., que iba a haber una tercera temporada de Mandalorian, bien, pero, pero, esto, digámoslo así, es lo bueno. Y lo malo es que no os va a salir este 2021, no, ya anunciaron que saldrá, pues, primavera del 2022. ¿Por qué? La razón principal, porque este 2021, a finales sobre noviembre, diciembre, todavía no sé exactamente qué fecha, sale una nueva serie, comienza, que es The Book of Boba Seed, el libro de Boba Seed. Sí, 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 lo que pudimos ver en el último episodio de Mandalorian, al final, si os quedasteis más allá de los créditos finales de las letras, se pone en negro la pantalla y, de repente, vemos dos soles, vemos Tatooine, vemos, bueno, pues, cosas que nos recuerdan a nuestra infancia, al retorno del Jedi y vemos que pasa ahí algo con Boba Feed, bueno, pues, una nueva serie donde veremos a Boba Feed, a Ferex-san y vete a saber qué veremos allí, pero me parece que va a ser de locura. Así que, sí, The Mandalorian, tercera temporada, pero 2022. Bueno, pues, la verdad es que no, no me esperaba ninguno de ellos, evidentemente, según empezó la segunda temporada y empezamos a saber que podían aparecer ciertos personajes y vimos la trama y cómo se iba desarrollando, pues, sí, ¿no? ¿Cuándo, cuándo va a salir a Sokatano? ¿Cuándo salió en el número 5? Pues, fue una sorpresa porque yo, al menos, no me esperaba que en el minuto 1 saliese ya, en primer plano, a Sokatano con esos dos sables blancos. Y, bueno, ¿qué decir de Luke Skywalker? Una de las posibilidades, después de la llamada de Grogu, era que pudiera venir un Jedi. Pero, ¿qué Jedi? No hay muchos. Podía venir uno desconocido, podía venir, pues, alguno de los que ya conocíamos, por ejemplo, como The Rebes o del videojuego Jedi Fallen Order. Pero no, Luke Skywalker. Así que, si en parte, al principio no lo sabía, luego más o menos se podía intuir que algo podía pasar, que podían aparecer. Pero, bueno, las dos apariciones fenomenales, fantásticas. Luke Skywalker... Bueno, ¿qué os voy a decir? Simplemente, de lo mejor que he visto de Star Wars en mi puñetera vida. Ver aparecer aquí una persona como yo, que ha crecido con el retorno del Jedi aquí y aquí en el corazón, que para mí es mi película favorita, con la que yo crecí, que vi por primera vez de Star Wars fue esa película cuando tenía ocho años o nueve o no sé cuántos años. Pues, hombre, ver aparecer a Luke con ese aspecto como le pudimos ver en el retorno del Jedi, con ese sable verde, en plenas facultades de su fuerza, destruyendo droides... Bueno, es simplemente maravilloso, de verdad. O sea, un sueño hecho realidad. Buena pregunta. Yo creo que es una pregunta que nos lo hacemos todos. Posiblemente yo creo o espero que sí, pero en un futuro no cercano. Es decir, quiero o espero que la serie se desarrolle un poquito más hacia el Mandaloriano, hacia otros temas, hacia otras historias que no sea solo Grogu y los Jedi. Así que, si bien quiero que por ahora no aparezca, sí que me gustaría saber más sobre él, que desarrollaran un poquito más incluso en alguna otra serie. Imaginaros Luke Skywalker con la academia, creándola, con Grogu, con otros alumnos. Maravilloso. Pero espero que sí, que en un futuro, en algún momento, crucen sus caminos y podamos volver a verlos, aunque sea dentro de varios años, en lo que sería en la intrahistoria, ¿no? Sería fantástico ver ese reencuentro. Pues me gustaría, no lo sé, porque no soy muy jugón, o al menos ya hace años que no lo soy. De hecho, no tengo ninguna de las últimas consolas. La última que tengo, fijaros, es la PlayStation 2 y la Wii. O sea, me quedé hace años parado. Pero puede ser que con algún amigo, si se tercia, ¿no? Me eche unas partiditas. Bueno, esta creo que es fácil para todo el mundo y fácil que sepáis cuáles son mis gustos, ¿no? Las he dicho miles de veces. Por un lado, Imperio Oscuro, sin ninguna duda, es mi serie de cómic de leyendas favorita porque para mí fue una cosa que me reventó la cabeza, ¿no? Para mí era la continuación del retorno del Jedi, mi película favorita, ya lo sabéis. Entonces, aquello fue brutal. Ver a Luke Skywalker, ese ambiente tétrico, oscuro, azulesco y amarillesco. Verle interactuar y la vuelta del emperador. Todas esas naves y armas brutales. Toda esa lucha. Bueno, sin duda, lo mejor. Pero fuera de esto, a mí me gusta mucho Caballeros de la Antigua República, que se va bastantes años atrás, antes de la saga Skywalker, y legado, que ocurre ciento y pico años después de Luke Skywalker, con el futuro de la Orden Jedi, de la República, del Imperio y un montón de cosas fabulosas. Con unos nuevos Sith, donde ya no solo hay uno ni dos, hay muchísimos Sith. Y venga, os digo una tercera colección. Relatos Jedi. A mí me encanta. Actualmente hay dos ómnibus publicados por Planeta Comic, muy difíciles de conseguir, porque se agotan y ya no los han reeditado. Esperemos que los reediten de vez en cuando. Y lo que se nos cuenta es la creación de los Sith, y esa lucha contra los Jedi, tres mil y pico años antes de la batalla de Yavin. Antiguos Jedi, antiguos Sith, maravilloso. Antes de que confirmaran 10 series nuevas de Star Wars, sin duda os diría que Obi-Wan Kenobi, porque me encanta el personaje, para mí es uno de los maestros Jedi favoritos, y siempre me ha quedado esa cosita de saber qué hacía en Tatooine, qué le pasaba por la cabeza, ese corazón roto, si interactuaba con otros Jedi, o iba por la galaxia, o simplemente se quedaba allí en Tatooine. Porque de hecho, en el antiguo universo de leyendas, teníamos una colección de novelas juveniles, en las que veíamos al maestro Obi-Wan, cómo aprendía con Qui-Gon Jinn y diferentes historias, y teníamos incluso una novela de Obi-Wan estando en Tatooine en esa época. Pero después, con 10 series nuevas, incluyendo las que ya conocíamos como Kaseya Nandor o Obi-Wan Kenobi, sin duda, si me tengo que quedar con dos más, por un lado, a Soka, porque me encanta el personaje, y creo que va a ir a tirar por una historia que espero que sea así, porque, ¿qué es lo que pregunta Soka en la serie de Mandalorian? ¿Dónde está Thrawn? O sea, como tire por ese lado a buscar a Ezra, a buscar a Thrawn, y todo eso, pues para mí sería un sueño hecho realidad, ¿no? ¿Qué ocurre con Thrawn? Uno de mis personajes, uno de mis tres personajes favoritos. Y por otro lado, sin duda, la serie de Acólit, el Acólito, porque va a estar situada sobre la Alta República o al final de la Alta República, unos 200 o 150 años antes de la saga de los Skywalker, y va a tener que ver un poquito con, pues, el lado oscuro, con esa lucha que está en aquella época en la galaxia, época de luz, de expansión, o ya veremos a ver qué es lo que pasa. Me intriga muchísimo. Bueno, pues si te refieres a la nueva edición que te viene con la banda de leyendas, no, es la misma novela y no incluye nada más que la novela y un poquito la portada retocada, pero nada más, es el mismo libro. ¿Y a quién no? Me encantaría, es decir, fijaros lo que tengo aquí, es decir, yo soy un loco de los libros, así que novelizaciones me encantan, siempre y cuando estén desarrolladas bien, es decir, que expandan un poquito lo que vemos en las películas, porque si simplemente van a transmitir lo de la película en formato de leer, pues tampoco tiene gracia, pero si incluyen algunas cosillas, desarrollan alguna cosa, meten los pensamientos de algún personaje, pues hombre, se agradece. De hecho, ya está anunciada una novela juvenil de Mandalorian Calata, los primeros episodios, que aquí en España también va a llegar en marzo, publicada por Planeta Junior. ¿Me lo preguntas en serio? Ay, es que cada vez que oigo o leo o escucho a alguien decir que van a descanonizar las secuelas, me entra una risa que me muero, es decir, ¿de dónde sacáis esto? ¿Qué os pasa por la cabeza? ¿Creéis que porque Disney quitó todo el antiguo universo expandido para comenzar, ahora va a quitar unas películas que han sido, sí, sí, por mucho que no queráis, han sido un éxito económico, es decir, han recaudado cada una de las tres películas de la última trilogía más de mil millones, sin contar la primera, el episodio 7, que casi llega a los 2.500. Es decir, puede ser que no te gusten las películas, puede ser que las odies, que no, cosa que no entiendo que odies una película, simplemente, pues no te gusta, no es para ti, y no la vuelves a ver, y ya está, no pasa nada. A mí no me gusta la serie de animación Star Wars Resistencia, pero entiendo que va dirigida a un público que no soy yo, por ejemplo, a mi pequeñín de 4 o 5 años le gusta, sin más, pues bueno, pues para él, para mí no es. Pues esto igual, pero de ahí a descanonizar unas películas de Star Wars oficiales, se os ha ido la cabeza. ¿Estáis? Es que me entra mucha risa, pero no. En algún momento me lo he planteado, pero no. Muchas veces he ido contando, pero me acabo por cansar. ¿Qué es lo que pasa? Que más o menos sé lo que tengo, a veces me confundo, y como bien planteas, me compro algo que ya tengo. Alguna vez me ha pasado, no voy a decir que no, pero por ahora no lo llevo. Sí que me gustaría llevarlo, pero tengo tanto que contar que me llevaría meses, semanas, bueno, no sé, un montón de tiempo, y no me apetece, no tengo ganas, así que no, normalmente empiezo a contar y me canso cuando ya llego a los mil y pico. Yo soy un Jedi como mi padre, antes que yo. En cómic me quedaría con la serie Star Wars Dark Vader Lore Oscuro, 25 números asombrosos, que de hecho ya la tenéis entera publicada aquí en España, y donde teníamos varios arcos argumentales magníficos, por ejemplo, ahora mismo me viene a la mente, es el que tiene que ir a buscar a un maestro Jedi, el maestro Infila, o no sé qué, que está retirado en una especie de retiro Jedi en el que se ha desconectado la fuerza, o el de la gran bibliotecaria, bueno, o ya el final de la serie que fue un catapum brutal. En novela me quedaría, sin ninguna duda, con la nueva trilogía de Trump que comienza aquí, en Trump Ascendancy Chaos Rising, es decir, una brutalidad, lo que Timothy Zahn ha creado aquí, cómo está todo ese conglomerado de la ascendencia chis, la política, la economía, lo social, todos esos planetas, cómo se desarrollan, todos esos peligros que hay ocultos por allí, y Zahn, cómo navega por allí, bueno, es que es una maravilla. Y en libros o guías también lo tengo claro, este pedazo de tocho de Paul Duncan y la editorial Tachen, los archivos Star Wars de las precuelas, episodios 1 al 3, o sea, más de 600 páginas con absolutamente todo sobre esas películas, maravilloso, y encima en un tamaño gigantesco, esto es la Biblia. Pues creo que aquí vamos a coincidir la gran mayoría, el último capítulo de la segunda temporada es mi favorito, pero sin ninguna duda, y eso que el quinto, el de Ahsoka, me encantó y pensaba que no iba a poder ver algo mejor que eso, pero llega el último capítulo con la aparición de Luke Skywalker, con la despedida entre Grogu y el mando, y con ese final, ese, bueno, es que sin palabras, es decir, eso es maravilla para los fans de Star Wars. Bueno, pues si te refieres al canal de Star Wars oficial, a mí me ha encantado el vídeo con el trailer de La Alta República, tanto la música como las imágenes animadas que han puesto, como lo que dice, me parece brutal. Si te refieres a mi propio canal, bueno, pues aquí ya es más complicado, no sabría que decirte, me gustan mis vídeos, algunos más que otros, pero si me tengo que quedar con uno, vamos a ver cuál me quedaría, bueno, ¿qué más da? ¿Cuál os ha gustado a vosotros? Dejádmelo en los comentarios, eso es más importante que cuál me guste a mí más. Pues como todos los años, disfrutar de Star Wars, seguir con salud, con amor, con dinero, que nos lleguen cositas de Star Wars que sean buenas, que nos gusten, disfrutar de ellas, que para mí no es difícil porque intento disfrutar de todo lo que va saliendo, y nos esperan cositas grandes, por ejemplo, como la serie de animación de The Bad Bats, o al final de año, como la nueva serie sobre Boba Fitt, el libro de Boba Fitt. No solo esto, La Alta República en novelas, en cómics, en guías, y una nueva entrega de la nueva trilogía de novelas de Thrawn. Bueno, y eso solo para comenzar, así que un año fantástico, en lo que respeta a mí y a la Biblioteca del Templo de Jeno, y bueno, pues también, también tenemos proyectos esperando, por ejemplo, acabamos de publicar la segunda antología de relatos cortos soñando con galaxias muy lejanas, volumen 2, pero queremos sacar el volumen 3, y no solo esto, seguramente también llegue el volumen 3 de los archivos de la Biblioteca Jedi, ya sabéis, el libro en el que recopilo pues todas las novedades año a año de cómics, de libros, de revistas en el mundo, y no será lo último, hay cosillas, ya sabéis que hace poquito que tenemos una página web, la Biblioteca del Templo de Jeno y esta que sale aquí, .com y en ella pues estamos poquito a poco pues poniéndonos en marcha, poniéndonos a tope, perfilando el equipazo que allí escribe y haciendo guías, noticias, artículos, de todo tipo de cosas y entrevistas en el canal, y bueno, no puedo decir más. Si las series son buenas, no, es decir, no es cuestión que saquen 20 series al año, cosa que no va a pasar, pero si nos sacan dos, tres series en diferentes momentos, que no vayan muy seguidas, que dejen un espacio para respirar, me parece que puede ser brutal el efecto a nivel de fans de Star Wars, es decir, acabamos de terminar de ver la segunda temporada, ¿no os apetece ver algo ya que llegase a alguna serie? Si está bien hecha, engancha y tiene su chisma, yo creo que puede ser maravilloso. Otra cosa es que empiecen a sacar pues cosas reguleras, ¿no? Que puede pasar, esperemos que no, cruzo los dedos, pero las historias que han dicho que van a traer tienen muy buena pinta, los equipos que ya conocemos tienen muy buena pinta, así que, bueno, vamos a tener esperanza, si lo dice Leia, esperanza. Bueno, como ya sabéis todos los que coleccionáis, ya sea Star Wars o lo que sea, lo de reorganizar y jugar al conocido como Tetris con tu colección, pues es algo que no lo dejas nunca, es decir, cada cierto tiempo tienes que ir reorganizando, recolocando, achicando, bueno, buscando sitio donde hay, ¿no? donde se puede. Yo alguna vez he pensado de poner estanterías en el techo o incluso en el baño o en el frigorífico, ahí entraré en unos cuantos libros, eh, eh, Vivi, ¿qué te va? que no ocurra eso, que no ocurra eso nunca, quiero ser como Doraemon y tener espacio infinito en su tripa, bueno, pues hay algunos planes B, C y D, el plan B sería ocupar el espacio que todavía tengo libre, el C sería, bueno, pues tengo una estantería con algunos cómics que no son de Star Wars, algunos libros, algunas novelas, algunas, pues, tonterías varias, en caso de apuro, pues tendría que buscarme la vida con eso y poner ahí Star Wars y opción C, que espero que no llegue nunca, sería lo menos importante de Star Wars, pues como, pues algunas cositas que no me importaría bajarlas al trastero que tengo o recolocarlas de alguna manera o incluso, pues, no sé, no sé, no sé, me vuelvo loco solo de pensarlo. Muy buena pregunta, espero que pronto, porque mira, Gorka es muy pesado con Star Wars y yo lo que quiero hablar es de comida de perro, de bolas que suenan y de salir a la calle, hasta luego. Gorka, ¿qué pasa? que quieren que salgas más en la biblioteca de Templo Jedi, pero es que sois muchos, Thor, Asiel, Ana, Baby Yoda, sí, se llama Gorku, incluso hace tiempo que no sale Coco, somos muchos aquí, no que seáis que solo soy yo, ¿eh? Esta pregunta es bastante difícil porque creo que depende de la persona, de lo que le apetezca leer, de en qué momento de su vida se encuentre, si ha visto todas las películas, si conoce el antiguo universo expandido, si no, es complicado, pero, venga, me voy a liar la mantana a cabeza y os digo que dejando un poquito de lado el antiguo universo expandido, porque hay muchísimo y hay novelas grandísimas y muy buenas, yo, pues igual, suelo recomendar que se empiece con las novelas de Claudia Gray, sobre todo, con Leia, princesa del Deran, porque va un poquito, tiene que ver con las películas, con la trilogía original y linaje, por ejemplo, o Estrellas Perdidas, también las novelas de Thrawn o incluso, bueno, retomamos leyendas, pues tenéis Dark Plagueis, la antigua trilogía de Thrawn, tenéis la nueva Orden Jedi, es que hay muchísimo, o sea, ¿por dónde empezar? Es complicado. Antiguamente coleccionaba cómics de superhéroes, por ejemplo, de Superman, Batman, Vengadores, bueno, pues todo ese estilo de cosas, de hecho, hoy en día sigo coleccionando los cómics de Asterix y Obelix, sí, me encantan, tengo unos 10 funcos que como veis, pues, están por todos los lados de la biblioteca Jedi, de hecho, el último que me han regalado ha sido este que me encanta, fijaros qué maravilla, a Darth Vader en su cápsula, está muy bien hecho, pero hombre, tanto como coleccionar, coleccionar, no, me los van regalando o si veo alguno que me gusta a algún precio, pues los compro, pero fuera de esto, intento ceñirme a Star Wars, a lo que tiene que ver con papel, porque si no, esto sería una locura, o sea, ya me echarían de casa. Pues francamente, ni idea, es decir, ya os he dicho más de una vez que algunas veces me he puesto y me he planteado ponerme a contarlo y me pongo a contar uno a uno y empiezo por los libros, por novelas, tal, pero cuando llego a 600, 800 o a 1000, lo dejo, porque me canso, es decir, no sé, así a grandes rasgos, pues tendré 2000, 3000, por ahí, no soy de las personas que más tiene, por ejemplo, tenéis a Alonso Virches allí en México que tiene más de 4000 libros, cómics y revistas de Star Wars o tenéis también a Eddie en Holanda con su página Star Wars cómics y books que tiene tropecientos mil o bueno, ya meternos con el mismo Steve Sansweet, el dueño de la colección más grande del planeta en su rancho Obi-Wan con miles y miles de libros y cómics y revistas, diferentes ediciones de un mismo libro y una brutalidad, así que lo mío al final se queda, pues nada, en poquito. Pues la tengo por secciones, tengo en un lado los cómics, en otro novelas y guías, que es esto que veis aquí a la espalda, luego tengo ediciones especiales en las vitrinas y en el pasillo tengo otras dos estanterías donde tengo las revistas y coleccionables, pues por ejemplo las revistas que os vienen con el coleccionable de cascos o de otras cosas, ¿no? Por ahora lo llevo así, luego dentro de cada cosa, es decir, por ejemplo, aquí que veis atrás libros, novelas y cosas así como guías, pues intento que vaya las novelas con las novelas, las guías por otro lado y dentro de eso pues ya intento que sea por tamaños o incluso de vez en cuando un poquito cronológico, pero a mí lo de cronológico me da igual, es decir, no me gusta que sea cronológico en el que tengas una novela pequeña con una grande, con un libro, con una guía, con... eso a mí es para arrancarme los ojos y el top no me dejaría. Pues mira, muy buena pregunta y complicada, es decir, Planeta Comic lleva publicando Star Wars en España muchísimos años, es decir, no solo desde que está Disney, antes cuando se llamaba Planeta de Agustini pues publicó Star Wars creo que recordar desde el 2000, 2002, bueno, por ahí, o sea que lleva ya unos cuantos años. La editorial ha ido publicando según ha ido pudiendo y adaptándose a las diferentes épocas del mercado. Ahora mismo que estamos, digámoslo así, viviendo una época en la que Star Wars pues se vende, pero no olvidaros que aquí en España somos cuatro gatos los que compramos libros y cómics y revistas de Star Wars, así que van sacando lo que pueden. Dicho esto, hacen una gran labor, nos van trayendo cosillas, no todo, una pena, pero es que no se venderían ciertas cosas aquí y al final es una empresa que tiene que mirar por los beneficios, sí, tienen que dar gusto a sus clientes pero mirando por los beneficios, es decir, no te van a traer una serie o una miniserie en grapa cuando no venden ni un churro en Estados Unidos, aquí no va a vender nada, o sea, ni un anual, si lo pueden meter en un tomo pues bien y si no, pues no lo sacan, esa es la realidad del mercado. Fuera de esto, ya lo he dicho, hacen un gran trabajo pero también es verdad que cometen varios errores que para mí pues son importantes, ¿no? Espero que vayan corrigiendo como de vez en cuando hacen con las pues cosillas que hacen mal, por ejemplo, la traducción en las novelas suelen cometer muchos errores con cierto traductor que a veces pues se hace difícil, ¿no? la lectura con esos ¿qué es? ese queísmo y algunos pues errores como en vez de decir Goku que ponga Goku y cosas así que bueno, que al final pues es gracioso pero no deja de ser una cagada gorda, ¿no? o la traducción de algunos términos o algunos nombres de naves o cosas así que al final dices, ostras, joder, podrías haberlo buscado un poquito en internet o ya no meternos con frases conocidas de las películas sobre todo de la trilogía original que vale, puede ser que no te las sepas de memoria pero tienes las películas para revisarlos, lo tienes en internet, no me pongas que la fuerza te acompañe como que la fuerza vaya bien contigo o cosas así que eso no ha ocurrido exactamente pero es un ejemplo, ¿no? por otro lado sí que tienen pues un poquito de relación con algunas personas que estamos ahí por ejemplo conmigo pues tenemos cierta relación con otras páginas y tal pero sí que me gustaría que hubiese un poquito más una relación más estrecha, ¿no? que nos preguntasen igual ya no os digo que a mí pero que hicieran encuestas que os gustaría que publicásemos de qué manera o no sé un poquito, ¿no? fuera de esto me parece que están haciendo un gran trabajo espero que nos sigan trayendo todo lo que tenga que ver con Star Wars e incluso que nos traigan esas cosillas que todavía no nos han traído que espero que vayan llegando en los próximos meses y años y hasta aquí este volumen 3 de preguntas y respuestas casi me quedo sin voz madre mía que de preguntas y respuestas me la habéis puesto difícil ¿eh? bueno espero que os haya gustado si os ha gustado darle un buen like suscribiros y como siempre decimos que la fuerza en la lectura os acompaña chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.